en este vídeo te voy a enseñar a sumar con dos cifras sin llevar para sumar con dos cifras lo primero que tienes que saber es que se empieza por la derecha es decir por las unidades tenemos que sumar 3 más 5 sacamos 5 dedos del número de abajo y contamos a partir del número de arriba es decir a partir del 3 3 4 5 6 7 y 8 3 más 5 son 8 ahora vamos con las decenas sacamos un dedo del número de abajo y contamos a partir del 2 el número de arriba 2 y 3 2 más 1 igual a 3 el resultado 38 vamos con la siguiente suma empezamos por la derecha por las unidades sumamos 7 más 2 sacamos dos dedos y contamos a partir del 7 7 8 y 9 7 más 2 son 9 ahora con las decenas 2 más 1 sacamos un dedo y contamos a partir a partir del 2 2 2 y 3 2 más 1 son 3 el resultado 39 vamos con otro ejemplo por la derecha y por las unidades 4 más 4 Sacamos 4 dedos y contamos a partir de 4 4, 5, 6, 7 y 8 4 más 4 son 8 Ahora las decenas 6 más 2 Sacamos 2 dedos y contamos a partir de 6 6, 7 y 8 El resultado, 88 Nos vemos